Oye, fíjate que Ernie D'Alessio, Ernesto D'Alessio, comparte si ha tenido reclamos después de que el hijo mayor de su esposa Charito, que se llama Jorge Vargas, ya lleva su apellido. Luego de que Ernesto D'Alessio revelara que tras años de trámites en los juzgados por reconocer legalmente al pequeño de su esposa Charito Ruiz, Jorge, como su hijo, finalmente lo consiguió. Y es el mismo actor quien comparte si el padre biológico del menor le ha manifestado su inconformidad o no. No tengo idea, evidentemente todo fue transparente. O sea, lo primero que se promovió, primero es mi esposa, ella promueve una demanda de pérdida de la patria potestad. Ese es un juicio que dura muchos años y se dicta sentencia, se dictó sentencia. Un juez, o sea, ahí no hay cosas de... le guste a él o no me guste a mí, hay sentencia. Mi esposa tiene la patria potestad. Después, por derechos humanos, porque lo que está protegido es el bien superior del menor, él es el que está pidiendo llevar mi apellido. Entonces, yo soy el que promuevo un juicio, ahora sí, ante un juzgado de lo familiar, para poder darle el apellido. Yagencio dijo desconocer cómo tomó la noticia el padre biológico de Jorge, que ahora lleva el apellido Vargas. No tengo... Todo está hecho dentro del marco legal. Y si nosotros comenzamos todo este trayecto que culminó hace apenas dos días, fue porque mi hijo lo pidió. Y los derechos de un niño hay que protegerlos. Y eso es lo que se protegió todo el tiempo. Al preguntarle cómo tomó dicha noticia su mamá, Lupita D'Alessio, Ernesto dijo... Por supuesto, y quien estaría mucho más feliz sería mi papá, porque sería un legado, mi hijo se llama Jorge, sería Jorge Vargas, sí, Jorge Antonio Vargas Ruiz, es el nombre de mí. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Lo fui a ver el sábado a Ernesto D'Alessio, buen show, físicamente muy bien, cantando muy bien D'Alessio y es un buen chavo. Que lo estaban criticando tanto a él como a Sergio Mayer por hacer cosas de su actividad profesional, pero yo creo que el que cante en una noche o actúe en una tarde no les quita tiempo para lo que están trabajando, creo. O yo también. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.